¡Mirad! ¡Mirad! Jóvenes en la pensión, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Olímpicos en la piscina, quieren que les presten atención. Le pido al coche a mi hermano, tenemos todo, todo. Luego vamos a nadar, a bañarnos los cinco. En este sitio nos conocen, yo lo que tengo es hambre. Ríos quiero atravesar antes de ser mayor. Le pido al coche a mi hermano, tenemos todo, todo. Luego vamos a nadar, a bañarnos los cinco. En este sitio nos conocen, yo lo que tengo es hambre. Ríos quiero atravesar antes de ser mayor. ¡Mirad! 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 ¡Mirad!